Tengo que comentarle que, bueno, nosotros los peritos, como trabajamos para la Administración de Justicia, normalmente estamos bastante preparados y nos preparan, de hecho hay una materia específica, para detectar cuando una persona está mintiendo, pues, por el tema del lenguaje no gestual, el lenguaje verbal y demás, ¿no? Esta mañana veíamos claramente a doña Francina Armengol muy nerviosa, muy, muy nerviosa, incluso entró en una especie de lapsus, lingüe, ¿no?, con respecto a, bueno, una frase repetida y maldicha que evidenciaba su estado de nervios, ¿no? Digamos que usted leió sus gestos, su posición corporal, usted sabe leer y en función de eso, lo que la veía era una persona muy nerviosa porque, lógicamente, no estaba diciendo la verdad. Sí, sí, completamente, además desde el mediodía ha sido la comidilla esos 10 o 12 segundos de comparecencia en la que se hace como una especie de lío, repite una y otra vez, se le veía balbuceando, nerviosa, tartamudeando, agitada, es decir, una persona que realmente, si está tranquila con respecto a todo lo que dice, pues, no presenta ese estado de nervios completamente alterado que evidenciaba, como digo, pues, realmente un estado completamente inusitado de la presidenta del Congreso que si se creyera lo que estaba diciendo, pues, en ningún momento podía presentar ese estado, ¿no? Y realmente la comparecencia fue muy desafortunada hasta el punto que también muchos especialistas hemos estado comentando en las redes que incluso muchas cosas de las que ha dicho don Jesús le podrían comprometer, incluso penalmente, porque confesaba precisamente una serie de contactos y de actitudes que, de todo punto de vista, evidenciaba que realmente tiene mucho que esconder, está escondiendo y realmente esto es una trama que es imparable. Ya estamos, digamos, bueno, estas personas implicadas en esta trama están, lo que se dice ahora mismo, aguantando, aguantando el chaparrón, pero no creo realmente, don Jesús, que se pueda salvar. En el caso de Armengol, claramente no, que además, dicho sea de paso, no tendría ni que haber sido nombrada presidenta del Congreso por sus implicaciones, no solamente con la trama de menores tuteladas, que por cierto, se ha reactivado y han llamado a una de sus técnicos, se ha reactivado, se ha ampliado esa denuncia y también por la inobservancia y el incumplimiento de las propias medidas con respecto a la pandemia.